hola el día de hoy nos estamos haciendo conocer cenca en por hoy esto pertenece a la ciudad del cusco más o menos nos va a tomar alrededor de una hora y salimos del centro de la ciudad el primer plan era conocer un lugar que se llama jardín de cenca que está hecha por un escultor nos comentaron que este señor ha hecho unas esculturas muy bonitas interesantes en su casa y de verdad eso nos motivó para hacer este viaje pero cuando estábamos por el camino nos dimos cuenta que existe bastantes paisajes hermosos que podríamos apreciar entonces decidimos explorar en los alrededores de este lugar ustedes están apreciando en este momento que ya estamos llegando ese lugar que les había mencionado pero como cambiamos de planes y observamos que se podía hacer una caminata para poder apreciar miren aquí están observando este magnífico paisaje más o menos aquí a mi espalda estaría urbamba no chincheros urbamba y es muy muy bonito realmente el vídeo no deja apreciar lo que realmente se vería si ustedes estarían en este lugar es 100 veces mejor la vista que es lo que muestra el vídeo ahorita estamos prácticamente en la montaña estamos muy muy alto hace frío aquí pero vale la pena porque es hermoso ahora estamos del otro lado el lugar que les había mencionado que originalmente queríamos ir hay un bosque de pinos lo que descubrimos es que en ese lugar se podía tener una mejor vista del cusco si tienes una cámara que puede tomar este fotografías panorámicas sería excelente yo también algunas pero no se puede apreciar en el vídeo entonces no las pude incluir pero si podrían ustedes tomar bastantes de fotografías panorámicas y es excelente de casa puede apreciar la ciudad del cusco se ve muy hermoso aquí también en este lugar te puedes tomar un montón de fotografías es muy bonito el lugar es muy agradable especialmente si ustedes desean hacer una caminada salir fuera del del cusco puedes apreciar paisajes muy hermosos eso es lo lo más llamativo de este lugar sus paisajes sobre todo espero que les guste disfruten